Se aprobó en la última sesión que llevó adelante el Consejo Deliberante de la Capital la instalación de cámaras de seguridad en los establecimientos educativos pertenecientes al municipio. Son siete, son siete establecimientos educativos que están en distintos barrios, están contando con esta posibilidad de tener un poco más de seguridad, obviamente tomando los recaudos legales del caso, ¿verdad? Porque no se puede avanzar sobre la intimidad de las personas. Entonces, se establece en la ordenanza que tiene que existir un cartel que indique que está siendo filmada la persona. Son únicamente para... son cámaras externas y no internas. Toman imágenes y no sonido, porque si no estamos entrando a la intimidad del personal docente, fundamentalmente, ¿verdad? Y son las grabaciones de estas imágenes, pueden ser entregadas únicamente cuando un juez lo solicite. ¿Los índices delictivos en las escuelas han incrementado? ¿Esto ha llevado a poner estas cámaras? Sí, es buena pregunta. Este proyecto lo hicimos el año pasado, a finales del año, dada la cantidad de hechos delictivos y hechos vandálicos que ocurrían en las escuelas, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!